A mí me torturaron, a mí me secuestraron. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Primero, gracias por la película, ¿no? Yo dije a la gente en Brasil, hasta los corazones, decimos en Brasil, los corazones peludos con cabello, ¿no? De los periodistas se han emocionado. Qué bueno. Estaban todos llorando al final. Pero yo siento como brasileña y sudamericana que para nosotros hay un... Un plus. Un plus. Sí, y estamos casi en las elecciones y Brasil eligió un pato, ¿no? Entonces quería hablar de este significado para vosotros, ¿no? Como latinoamericanos también, de esta importancia de la película para la memoria, ¿no? Porque la gente parece que se olvidó a veces. En Brasil se olvidó. Que nuestros países en Latinoamérica vienen sufriendo estas cuestiones cíclicamente. Es como si no terminábamos nunca de encontrar el camino correcto. No quiero decir que el camino correcto sea uno solo. No digo eso. Lo que digo es que el sufrimiento de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, con las interrupciones militares, nos han destruido conscientemente el necesario ejercicio de la democracia en forma pacífica. Entonces, estamos a merced, termino que utiliza mucho mi compañero, estamos a merced de los cambios de temperatura, de que de golpe aparezca alguien que dice tal cosa y entonces encuentra un rebote y se arma toda una movida con eso. Pero en el fondo siempre terminamos pasando por los mismos lugares. Somos cíclicos. A diferencia de otras democracias, otros países del mundo con un poco más de historia, somos como muy jóvenes en ese sentido. No quiero que esto aparezca como un justificativo. No es una justificación. Pero de alguna forma es cierto, estamos necesitando transitar y transitar y ejercitar para terminar de darnos cuenta que tenemos que luchar contra la intolerancia, que es razonable que haya personas que piensen de forma distinta, pero lo que no es muy entendible es esto de que si pensás de una forma diferente a la mía, sos mi enemigo. Podés ser un adversario, pero no mi enemigo. Porque tenemos la obligación de mirar de qué forma vamos hacia un lugar mejor como pueblo, como comunidad, como sociedad, cada país. ¿Vos te imaginás lo que sería Latinoamérica si nuestros pueblos y nuestros países se pusieran un poco más de acuerdo? ¿Tenés idea de la potencia que tenía Latinoamérica con la riqueza que tenemos bajo el suelo? Con el talento desparramado de la cantidad de gente maravillosa, con el corazón abierto, con nuestras músicas, con lo que sería Latinoamérica. Todo el mundo estaría mirando hacia Latinoamérica. Sin embargo, nosotros seguimos con unas mezquindades individualistas y a ver quién tiene razón acá y quién tiene razón allá. Tenemos que aprender, tenemos que aprender mucho. La historia no ha decidido un tipo como yo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que armar un equipo cuanto antes. Pero una película, yo, vosotros también, pienso vos también, creo en el poder de la cultura, ¿no? De las películas. Porque esta es una película y vosotros son muy, muy divertidos, ¿no? Porque se ríe, hay humor. Sí. ¿No? Quería que hablas de eso también, ¿no? Del poder del cine para contar una historia como esta. Sí, completamente. Lo hay porque lo hay en la vida también. Me parece que también siendo una película que trata sobre una trama tan potente, la gente necesita también, de alguna manera o de otra, relajar, ¿no? No es que son tonos de humor buscados. De hecho, no hay tonos de humor buscados. No hay un gag de un chiste. Está hecho todo con seriedad también. Y quizás la gente lo encuentra así para distensionar un poco. Me parece que la película de lo que abre es más un mensaje de humanidad. Es sumamente necesaria. Tanto que te vas a una premiere en Venecia con gente de otros países y te olvidás que es una historia argentina. Porque es una historia del mundo. Y eso es más importante. Porque ese mensaje es mucho más profundo y potente que cualquier otra cosa. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. Contar esta película también para brasileños, chilenos, peruanos, es también importante. ¿Cómo latinoamericanos? Digamos, yo tengo mucha admiración y mucho orgullo por el juicio del 85 por la manera en la que fue hecho. Hacía un año que había terminado la dictadura. Todavía hay dictaduras en Chile, en Uruguay, en Brasil y en otros países de Sudamérica. O sea que la región estaba dominada por dictaduras y por los militares. Y las personas que tomaron la decisión de llevar a cabo este juicio lo hicieron con una valentía y una conciencia en el legado que había que dejar a la sociedad muy importante. Así que me parece que es una película necesaria, como se dice, para Argentina. Para recordar lo que se hizo en ese momento y el coraje que se tuvo en ese momento de juiciar la dictadura. Y que sentó las bases, además de una política judicial de lucha por los derechos humanos y por la justicia, que se mantiene al día de hoy. Digamos, Argentina todavía continúa juzgando y condenando a los que pertenecieron o colaboraron con esa dictadura tan atroz. Absolutamente, sí, sí, absolutamente. Al día de hoy por eso está presente. Y como mujer, ¿cómo ves esta película? Porque tu personaje es increíble, la adoro. Pero sabemos que para las mujeres la dictadura, no las prisioneras. Claro. En Brasil también ha estado terrible. Tremendo porque las mujeres, como sabemos, somos como las mujeres, además de ser torturadas, eran violadas. De hecho, hay un libro, que tendré que haberlo traído, que escribió una periodista argentina sobre las mujeres y las violaciones, porque es como si fuera como parte de la tortura. Las mujeres vivieron, las mujeres parían en situaciones, tenían a sus hijos, sus hijos eran apropiados, robados, entregados, regalados, vendidos. Aún hoy se están buscando a esos hijos, las abuelas buscan, las abuelas buscan a sus nietos, las madres buscaron a sus hijos. Entonces las mujeres le han puesto el cuerpo a esa dictadura de una manera increíble y además fueron las que hicieron el trabajo de ir recabando los testimonios durante la dictadura. Y por eso siendo también secuestradas y desaparecidas también. Por lo tanto, hacer este personaje, esta mujer, que además es la mujer, digamos, es la compañera de vida del fiscal, que lo ve en una situación tan compleja como ese juicio, que no era tan fácil porque había muchas presiones y que él tenía tantas, bueno, las lógicas contradicciones, pensar si lo estaban tomando como un fusible para explotar, para no hacer nada y ponerle como el... y empujarlo, provocarlo y decirle esto vos no tenés que hacer. Es eso que solo alguien en la intimidad, cuando conoce a alguien y puede ver en sus debilidades, puede decirle lo que el otro necesita para ir a donde tiene que ir. Y bueno, y las mujeres, por supuesto, digo, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, buscando nietos aún, creo que han tenido una presencia enorme y las mujeres, digo, siempre al lado, siempre adelante a veces, muchas veces adelante, poniendo el cuerpo. Sí, sí, por supuesto. Y hay una cosa que me encanta en la película porque es importante para los jóvenes. Esa era una de las cosas que descubrimos muy pronto, digamos que... Yo mismo era muy chico cuando sucedió el juicio, hay generaciones de adultos que no habían nacido y había una imagen muy fuerte en la manera en la que Estrasera encaró el juicio, digamos, rodeándose de un abogado joven y con un equipo de jóvenes sin experiencia, digamos, que me parece que es una imagen muy potente para mostrarle a la juventud de hoy, que no recuerda o que está teniendo pensamientos o inclinaciones políticas que no... Bueno, en fin, que son nocivas o que no, bueno, en fin, hay que mantener viva la memoria y me parece que la manera en la que la película lo retrata, digamos, con este equipo de jóvenes es algo que va a interpelar más a la juventud y ojalá que colabore en construir cierta conciencia en que no se puede volver atrás en la historia. Y vosotros lo hacen con muy equilibrio, ¿no? Porque hay mucha risa, muy humor. La gente se reía ahí. Me encantó eso también. Sí, eso es genial de la película también. Tiene algo como de sinforía, ¿no? La película tiene como una ecualización, un balance de la emoción, del humor, de la potencia, de ciertos momentos muy dramáticos también, pero nunca solemne, nunca bajando la línea de decir qué es lo que hay que hacer y también mostrando las cosas desde el lugar, desde el punto de vista de Estrasera o de Moreno Campo, desde ese lugar humano que le quita toda romanticidad a un hecho histórico, donde uno piensa que un hecho histórico es un héroe en bronce arriba de un caballo y la vida no es así. Las cosas cuando suceden, suceden con todo lo que somos las personas, con todos los miedos, con todas las inseguridades, con todas las oscuridades y las luminosidades y eso me parece un valor enorme de la película y con el humor que existe siempre, digo, como en los velorios que se cuentan chistes. Pero es un humor muy latino también. Es un humor muy nuestro, claro, también. Sí, muy lindo. Y mucha emoción también, claro. Esta es nuestra oportunidad, quizás sea la última.